Y asimismo el secretario de Autonomías, el doctor José Luis Santi Esteban, remarcó la importancia de que este censo sea concretado en 2022. El abogado constitucionalista José Luis Santi Esteban es el secretario de Fortalecimiento Institucional de Autonomías del Gobierno Municipal de Santa Cruz. Quien acompañará al alcalde, Johnny Fernández, nos explica las funciones que desarrollará al mando de esta secretaría. Tiene dos ámbitos. Lo primero es reconstruir la institucionalidad del gobierno municipal. ¿Qué quiere decir aquello? Que en el proceso, en los próximos cinco años, se van a construir instrumentos, empezando desde la carta orgánica, vamos a apoyar el trabajo del consejo. El primero es el tema de la carta orgánica, censo y pacto fiscal, que son inmediatos. Ese trabajo está vinculado al fortalecimiento del gobierno municipal en la ciudad. Es decir, la ciudad y los vecinos tienen que recuperar el sentido de pertenencia, es decir, recuperar el cariño por la alcaldía. Y el otro es la autonomía y el trabajo y la planificación y ejecución de la gestión pública municipal en la ciudad. También aseguró que la gestión del alcalde, Johnny Fernández, insistirá en que se realice lo más antes posible el censo de población y vivienda. Es decir, si no hay censo y pacto fiscal, vamos a seguir, o sea, con una desigualdad terrible en el país. Por un lado, la representación política y parlamentaria de ciudadanos, y por otro lado, el tema de los recursos económicos, ¿no? Entonces, eso es vital. El censo es vital para que más de 400.000 ciudadanos estén representados políticamente en el próximo proceso eleccionario nacional. Y también más de 400.000 ciudadanos tengan su recurso en la coparticipación tributaria, con lo que resuelva cómo se va a distribuir el pacto fiscal. Entonces, son dos instrumentos, pacto fiscal y censo, que son insolubles del proceso autonómico. Finalmente, aseguró que la consolidación de la metropolización es necesaria para varios municipios. ¿Qué es la región metropolitana? ¿Qué es esa la metropolización? La región metropolitana es un espacio de planificación territorial e institucional. ¿Qué hacen los cinco gobiernos municipales que tienen más de dos millones de habitantes a su cargo? Solo en Santa Cruz hay casi un millón novecientos, ¿no es cierto? Y en los otros municipios ha crecido exponencialmente la cantidad de población. Cotoca, Guarnes, La Guardia, Porongo y El Torno. Y van a poder incluirse otros. A ver, esa región metropolitana que administra más de dos millones de ciudadanos, ¿no es cierto? Lo que hacen los gobiernos municipales, los cinco alcaldes y el gobernador, es convertir las competencias exclusivas en concurrentes. Es decir, si su transporte urbano, si su transporte departamental es exclusivo de usted, lo va a hacer en forma conjunta. Para que si va a satélite usted vaya a tal plan 3000 y sea un solo transporte público. Gracias.